Seguimos recordando con mucho cariño y emoción a nuestra querida Vale. Desde muy chiquita le gustaron las fotos, posaba para todo y para todos. Y a medida que fue creciendo y con la moda de las cámaras digitales y de los teléfonos celulares, nada se le escapaba. Pero a la hora de las fotografías de estudio, siempre eligió a su amiga María Ester de Balcesia. Bueno, recordar a Valeria es una alegría porque fue una nena muy alegre, muy genuina. Una nena que tenía una simpatía espectacular. Siempre se reía porque yo al padre le decía, tío Jean, tío Jean. Y ella con su sonrisa siempre a flor de labio. De chiquitita le decía, a ver, Valeria, una foto. Y posaba con su pelito carré, su moñito. Y siempre me acuerdo con un vestido amarillito que tenía unos moños grandes a los costados. Y venía, ¿me podés atar, tía? Y yo le decía, sí, cómo no. Y era todo siempre simpática y con una dulzura que conservó hasta sus últimos días. Y después estuve en sus momentos, creo que sus momentos importantes como ser su 15 años, que hacía poco que había perdido a su papá. Y después estuve en sus fotos de escena y después de recepción. Y después, más adelante, las fotos de su nivel terciario, universitario. Y le dije después, y Valeria, ¿qué nos queda después? Y después el casamiento. ¡Eh! Le digo yo, no, todavía no, Valeria, viví un poco. Y bueno, lo que es el destino. Pero Valeria, siempre te vamos a recordar. Estás en mi corazón y en el de mi familia. Te quiero mucho, Valeria. Un beso grande para vos. Una nena tan linda, tan dulce, porque eres muy dulce. Una nena tan linda, tan dulce, respetuosa, trabajadora. No sé, creo que debe estar en manos de Dios. Se hará, va a hacer justicia, Valeria. Te prometemos todos los correntinos. Un beso, Valeria.